¿Qué es lo que significa él como jugador? Me parece que está a la vista lo que significa él como jugador. Yo creo que puede aportar muchísimo desde su presencia dentro del vestuario. Tener dos jugadores como tenemos en este momento, como Gonzalo y como Johnny, que son jugadores de selección que han tenido tantos éxitos y que son hoy bicampeones de América. Y sumarle un tercer jugador, creo yo que para los jóvenes son jugadores ejemplos en los cuales deben tener como una buena imagen. Y bueno, para los demás, obviamente, lo que significa para potenciar el equipo, para potenciar el grupo. De mi punto de vista, creo que donde mejor puedo rendir es estando lo más cerca del área posible o de tres cuartos en adelante. Pero tengo la predisposición para poder ayudar al equipo donde más se me necesite. Tenemos la obligación de tener el compromiso de responder para dar lo mejor. Y a partir de ahí, seguramente, si trabajamos bien y si tenemos ese compromiso, vamos a ir consiguiendo los resultados que pretendemos. Gracias. 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 Gracias.